Dicen que todo es cuestión de recuerdos que el tiempo lo cubre y al fin pasará Dicen que un clavo, otro clavo lo quita, que es cosa pasada, que es algo normal Dicen que más de dolor es costumbre, que no hay niña, no te doles Dicen que amores, amores, loquitas, que igual que me heridas, también sanar Dicen que tus besos son muy puras, dicen que eres tu la locura Dicen que dices, que digas, que digas lo que quieras, que no me importa nada Dicen que si te vives, tu la locura, que si te digas, cabezasudo Dicen que dicen, que digas, que digas lo que quieras, que no me importa nada ¿Sabes qué puedo? Yo pido de ser gente, no me importa dónde está entre la gente Quieres pasar a un futuro presente, que no hace tanto frío, que aquí es lo que vive Quieres volver a la vida de la gente, quiero cubrir el sentido de la gente Quieres pasar a un futuro presente, que no digas a ver, los problemas no tenemos Quieres pasar a un futuro presente, que digas, 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 digas Que no me importa lo que quiera, que no me importa nada Que no me importa lo que quiera, que no me importa nada Que no me importa nada, que no me importa nada Que no me importa nada, que no me importa nada Que no me importa nada, que no me importa nada Que no me importa nada, que no me importa nada